Profeco alertó hace unos días sobre el inicio de una acción preventiva a través de una campaña técnica de servicio para 14 modelos de 8 cilindros de la agencia BMW, del 2008 al 2011, producidos entre el 16 de noviembre de 2007 y el 2 de marzo del 2011, lo que representa aproximadamente 796 vehículos de su parque vehicular en el país. Este llamado a revisión tiene por objeto sustituir la bomba auxiliar eléctrica de enfriamiento, que de no hacerlo podría ocasionar un incendio en el motor. Aquí en Coahuila, Edgar Sandoval, gerente de la agencia, señaló que el área jurídica en el Distrito Federal les tiene prohibido dar alguna información sobre el caso y que no conocen el número de autos afectados en el estado. Sin embargo, confirmó que han recibido llamadas al respecto, aunque nadie ha acudido a revisión. No especificó qué modelo son, debido a que ellos lo manejan por claves que el cliente no conoce, pero si usted tiene un vehículo con dichas características, es importante que lo lleve a revisión. De ser uno de los modelos afectados, la pieza le será sustituida de manera gratuita. Cabe señalar que además de ser un problema mundial, de noviembre de 2011 al 5 de enero de 2012, se han reparado 42 unidades en todo el país. Con imágenes de Marco Gamis, informó para RCG, Lucero Álvarez.